Es de la fábrica de los éxitos Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme Eso había sido mentira, guamita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme Eso había sido mentira, guamita Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando Pido a Dios que yo me muera, guamita Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando Pido a Dios que yo me muera, guamita Las esquinas en el monte se arrepiente a haber nacido Así me arrepiento yo, guamita Las esquinas en el monte se arrepiente a haber nacido Así me arrepiento yo, guamita Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando Pido a Dios que yo me muera, guamita Para no seguir sufriendo, para no seguir llorando Pido a Dios que yo me muera, guamita Suena Requi Ay, cuando vengo no más vengo Ay, cuando vengo no más vengo Ay ya sabrás para qué vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Chui, ay, ay Ay, cuando vengo no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Ay, ya sabrás para qué vengo Chui, ay, ay Ayana de mi corazón Ay, yana de mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Pero cuya ya hay Entre ti Ay, cuando yo era pequeñito Ay, cuando yo era pequeñito Ay, todas me querían besar Ay, todas me querían besar Ay, cuya ya hay Ay, cuando yo era pequeñito Ay, cuando yo era pequeñito Ay, todas me querían besar Ay, todas me querían besar Ay, cuya ya hay Ahora que ya estoy grandecito Ahora que ya estoy grandecito Ay, ni pidiendo quieren dar Ay, ni pidiendo quieren dar Ay, cuya ya hay Pásame el chiche de chicha Pásame el chiche de chicha Quiero ahogar mis tristezas En chicha de pura cora Quiero ahogar mis tristezas En chicha de pura cora De la caña sale el tubo Y del tubo el aguardiente De la caña sale el tubo Y del tubo el aguardiente Ese que llaman draguito El amigo más consciente Ese que llaman draguito El amigo más consciente Suena Requi Música 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 Música